Bueno, aquí estamos en el primer encuentro AV Vizcaya con dos de los primeros que acaban de llegar de Zumarraga, nada menos, o sea, Andoni y la hija que se llama Isaro. Isaro nos va a actuar aquí de entrevistadora desde el principio. Ir al principio y vete grabando con tranquilidad. Reportera. Bueno, vamos a ir haciendo algunas entrevistas. Madre de coche y bros. A ver, Andi, ¿de dónde hay gente? Sí, había sacado. Ah, lo siento, te ha tocado. ¿Toke? Miquel nos ha enchufado aquí la cámara, que ha dicho que vayamos haciendo entrevistas. Ah, vale, vale. Así que Isaro, venga, te ha dicho a ti, así que... Vete preguntando, a ver, ¿y qué eres el dueño de este coche? Y ahora él dice, sí. Sí, sí, somos amigos. Y compañeros de la OMS. Pues enséñanos un poquito a cámara. Pues nada, yo, yo quería un coche que me valiera para todo. No sé si se apagó la pantalla. Sí, esto sigue grabando. Di, di, ¿qué es, un coche? No, un coche, pues yo quería un coche para que fuera práctico, para llevar la bici, para llevar cosas dentro, que sea un poquito amplio y nada, pues me decidí por este. Este es el Kia de Niro, ¿no? El Kia de Niro. Entonces, el espacio de atrás. Un maletero bastante amplio. Puedes abatir todos los asuntos. Bueno, de hecho, me gusta la bici, tengo una bici eléctrica también. Eléctrica también. Y me cabe aquí, le meto aquí, abato los dos asientos y me cabe. No, sobre todo porque es práctico. Es práctico, es amplio. ¿Y qué es el de batería de 39 o el de 64? No, el de 64. O sea, que andarás por 450, en teoría, homologados, 485, por ahí, ¿no? Sí, 450 homologados por, bueno, pues por ciudad y por pueblos. Es simple que no. Cuando vayas por, si te metes en autopista, si superas los 100 por hora, ya la cosa cambia. Por autopista, la autonomía baja mucho. O sea, una media de 115, 120, ya... Se nota, se nota. 300 kilómetros de autonomía. 300, entre 300 y 350. Y eso, este coche, que tienen una eficiencia muy buena. Sí, sí, pero se nota. Se nota, o sea, no es... Seguimos con las entrevistas. Muy bien. Venga. 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 A ver, siguiente. Le ha tocado al chico. Le ha tocado, le ha tocado. Le ha tocado. Nos han chupado aquí Miquel para hacer entrevistas. Muy bien. A ver, tú, ¿qué coche tienes? El Cupra. Cupra. El primero que veo. En persona, vaya. Te lo llevan anunciando... Sí. Años casi. Chombo. Años casi, no, años llevan anunciándolo, ¿no? Le demos no te. Puntate, dale. La venta. No, si no, es de tuya. Y, claro, que no es una exposición del coche. Perdón, perdón. Tienes que hacer la entrevista a él. Que le grabe un poco. De tranqui. Tiene un diseño precioso. Sí, está vendiendo ahora. Yo no sé qué Ucrania hemos estado vendiendo mucho. ¿Sí, no? Sí, con los cableados, majas de cable y todo lo están haciendo allí. Esa es la misma fábrica. A ver, que se escuche un poco lo que está comentando. Oye, comentaba, ¿eh? Que digo que... Que, bueno, esto es el Cupra-Bor. Es un modelo 100% eléctrico de la gama Cupra, ¿vale? Entonces, bueno... ¿Venéis del concesionario? Sí, venimos del concesionario. Ah, mira, mira. Tenemos aquí el licenciado Poza, el concesionario Cupra. Bueno, esto es un modelo 100% eléctrico, con una autonomía de 429 kilómetros. Casi nada. Unos caballos de 204 caballos. Eléctricos. Vale, 100% eléctricos esos. Coche elegante. Bonito. En este color, ¿eh? Luce, luce. ¿Tú lo hay más en el día a día? ¿Usas alguno de estos? Todos los días. Ah, sí. Todos los días usamos a diario, sí. Al final, yo digo Santurce, Santurce de Lisbaud, al final coste cero. Sí, sí, sí. Esto lo cargas una vez a la semana y ya está. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Claro, porque claro, la gente piensa... Yo dos o tres bicis al día lo tengo que cargar el mío. Esto cargas todos los días. No, no, no. Al final son 429 kilómetros, autonomía. Sí, sí. Ese es el juego que te da. Si adquieres un coche eléctrico, al final es para un uso diario. Sí. Entonces, no hace falta cargar todos los días ni... O cargar todos los días, pero muy poquito. No, tampoco. Porque al final lo que haces es depreciar la batería. Si mantienes ahí hasta el 80, ¿no? Cargar hasta el 80. Sí, nosotros siempre de un 20 a un 80. Nunca tengo una carga de 100%. Eso, sí, sí. La carga óptima para que la vida de la batería sea mayor. Eso, siempre entre un 20 y un 80. A ver, ocasionalmente en un viaje puedes tener una carga de un 100%. Pero en el menor tiempo posible para... Lo mismo también que pasa con los supercargadores. No hay que abusar de ellos. La mejor carga es el Volvo de pared, tranquilamente. Sí, si hay carga lenta. Cuanto más carga... Lo que yo suelo decía a los clientes. ¿Y tú cómo comes mejor? Despacito, con calma, ¿no? Si yo te meto la comida de golpe, al final explotas. Está bien que por parte de los concesionarios haya gente informada que muchas veces vas a un concesionario a preguntar por un coche eléctrico y te dicen, no, mira, este es eléctrico y se enchufa. ¿Qué más sabes? No sé nada más. Concesionario muchas veces... Sí. Esto va a ver, también hemos tenido mucha teoría, hemos tenido que estudiar mucho. Al final el cambio de combustión eléctrico ha sido una locura. Cargas, baterías, capacidades, capacidad bruta. Sí, sí, sí. A cuánto carga el coche. Kilowatios, kilowatios, hora, no sé qué. Es una locura al final. También poco a poco de aquí esto también nos sirve también para aprender un poquito más. Sí, sí. Hablar con gente, conversar y ver un poquito también lo que hay por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, el cambio viene y hay que... Está ya, está ya. Hay que darle. Aquí tenemos unos cuantos pioneros que llevan, ¿eh? Sí, sí, con gafas. Ese tiene un sapón igual que el mío, el Nissan Leaf. Ah, vale. Pues yo creo que de los primeros o de los únicos que tiene en España, hay reconversión del de 24 kilovatios hora a 62 kilovatios hora. Así es. Pasar de 100 kilómetros... ¿Es una actualización de software o qué? No, no, de batería, de tener una batería así y la metí a una tres veces más grande. Hay una empresa renovables del sur, en Jesús Tozuedo, en Sevilla, que ahora se han ampliado a Barcelona y se dedican a hacer cambios de batería, ampliaciones. El Nissan Leaf tiene 170, ¿no? En origen, 100 millas. 160 kilómetros, 160. Pero yo tengo ese y ahora ya con la degradación que tiene me llega a los 100 kilómetros escasos. Y es que 100% no tienes combustión. Nada, nada, nada. Y ya andas apretado. Sí, 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 sí. La cantidad de cargadores y... Y con esto me voy a Burgos y dices, madre mía, que ya andas con los... Y me quedan 80 kilómetros de autonomía, ya, 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 y nervioso, sudando ya. No hay problema. Pues yo 80 con la batería al 100% casi. Y al final las rutas tienes que hacer rías y ir pensando en el coche, ya, ¿a dónde voy? Pues venga, tengo que hacer la ruta. Lo bueno que esto es, además, te metes el GPS y ya te pone la ruta y te deriva el cargador. Veo los cargadores, qué cargadores es, si hay algo. Un cargador libre, cuánto carga, entonces eso es muy bien. Con aplicaciones hay millones ahora también, entonces... Pero es una locura eso también. También nos ayuda bastante. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con las entrevistas, ¿de acuerdo? Chicos, muchas gracias. A ti. Eh, Susia, entrevista hasta allá, ¿eh? Niños de aquí. Otro cargador. Ahí la moto. Ahí va. ¿Tú eres de cuál? El Model S. ¿Tú eres Borca? Borca Pepes. Eso sí que... Papes. O Papes, Papes. Eso, 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 eso. Que claro, nos conocemos del grupo de electronautas, que tenemos un grupo de usuarios de vehículo eléctrico. Y claro, muchas veces nos conocemos por el seudónimo. Como no nos conocemos, las caras, salvo en eventos como este. Y eso, pues explícanos un poquito el coche que tienes y qué... Claro, pues es un Model S. Acércate, para que se le diga. Un chico de puertas. Es un maletero grande.